Tengo ya varios vídeos hablando de iOS 16 y de los posibles cambios que tendrá. Lo que sí sabemos es que cambiarán las notificaciones, cambiará internamente muchas aplicaciones nativas, pero tenemos confirmado ya nuevos rumores que prácticamente se van a dar por ellos. Para empezar, algo muy importante que ha dicho Mark Gurman es que este sistema operativo estará repleto de cambios. Así que vamos a ver concretamente a qué se refiere. Principalmente Mark Gurman habla de actualizaciones en las notificaciones, trayendo también multitarea al iPad, cambios principales en las aplicaciones de mensajes, de salud y de la pantalla de bloqueo por fin. Y de esto último vamos a hablar principalmente. Apple está planteando cambios en la pantalla de bloqueo donde destacaría en primer lugar la inclusión de fondos de pantalla que tienen capacidades similares a los widgets. Esto significa que simplemente vamos a poder añadir fondos de pantalla con widgets integrados de manera un poco parecida a lo que tenemos en la pantalla principal. Ya sabéis que ahora los widgets en la pantalla de bloqueo están en la parte izquierda y seamos sinceros, prácticamente nadie desliza para interactuar con estos widgets. En cambio, en la pantalla principal, junto con las notificaciones, podría ser una buena idea. Con esto todavía hay esperanza de que podamos cambiar los botones que tenemos abajo del todo, tanto el botón de la linterna como el botón de la cámara, aunque presumiblemente esto no está entre los cambios principales que ha dicho Mark Gurman. Aun así, puede que Apple sorprenda al final y nos dé esta posibilidad. Además, la pantalla de bloqueo tendría una función exclusiva de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, que sería la que llevamos esperando muchísimo tiempo y que tenemos ya en los Apple Watch Series 5 en adelante, si no me equivoco, que es la opción de pantalla siempre encendida o Always on Display. Esto significaría que la pantalla de nuestro iPhone se volvería más tenue para así mostrarnos las notificaciones principales o la información como la hora, la batería o incluso la fecha y otros datos importantes cuando está bloqueado. Y esto requeriría de hardware exclusivo de una pantalla con una tasa de refresco que bajaría hasta 1 Hz. Actualmente, las pantallas incluso de los iPhone 13 Pro solo llegan hasta los 10 Hz de refresco. También Mark Gurman ha dicho que la aplicación de mensajes va a adquirir unas funcionalidades muy parecidas a las redes sociales. Actualmente se utiliza como aplicación de mensajería y esto es lo que quieren conseguir, pero añadiendole toques de redes sociales. Por ejemplo, podrían añadir reacciones diferentes a las que tenemos actualmente, que prácticamente nadie las usa y sustituirlas por los emojis, por ejemplo. También para poder, dentro de los grupos, anclar un mensaje en la parte superior o incluso mejoras, como dice Mark Gurman, relacionados con los mensajes de audio. Aquí tendríamos a lo mejor la capacidad de aumentar la velocidad o de transcribir estos mensajes de audio a texto, etcétera, etcétera. También están filtrando algunas imágenes por redes sociales donde parece que los widgets adquirirían un nuevo tamaño, ¿vale? Que sería este tamaño medio o pequeño. La verdad que es algo extraño y que permitiría interactuar con algunas aplicaciones mediante estos widgets. Así como la multitarea que estamos viendo en pantalla y que se ha visto en muchísimos conceptos, como sería esta multitarea muy parecida a la del iPad que tenemos actualmente, que coincide bastante con estas aplicaciones y con este cambio de diseño que estamos viendo. De esta manera tendríamos que deslizar las aplicaciones hacia arriba, pero eso sí, tendríamos una vista más amplia de más aplicaciones que solamente lo que tenemos actualmente. Como ya sabéis, la semana pasada Apple adelantó iOS 16 y algunas de sus funciones dirigidas a la accesibilidad. Por ejemplo, el subtitulado en tiempo real de las llamadas vía FaceTime o de cualquier aplicación que muestre contenido en la pantalla. Además, se podrá responder escribiendo un texto para que suene como dictado por voz en esa misma videoconferencia cuando hablemos por FaceTime. La verdad que esto ayudaría muchísimo a las personas, igual que el mando de compañeros, que es una función para pedirle a nuestro amigo que conecte un mando y así convertir dos mandos en solo uno que pueda controlar la partida en ese momento. También la aplicación de libros va a sufrir un rediseño, al menos en cuanto a personalización del texto. Vamos a poder poner negrita, incluir espacio entre líneas, caracteres, y al fin y al cabo personalizarlo para que la lectura sea más accesible. También tenemos reconocimiento de sonidos y cambios en este aspecto, ya que podríamos personalizar un sonido de nuestra casa para detectar sonidos que son específicos de nuestro entorno, la alarma, un timbre o un electrodoméstico y que así nos salte una notificación. Esto podemos personalizarlo desde el apartado de accesibilidad y así se vería. También dentro de la aplicación de lupa vamos a tener una nueva función que es el detector de puestas para personas ciegas. Cuando se acerca una puerta, Siri le describirá los detalles más importantes, si está abierta, cerrada, cómo se tiene que abrir. Eso sí, esta función va a ser exclusiva de los iPhone que tengan LiDAR, es decir, las versiones Pro del iPhone 12 en adelante. También iOS va a tener un nuevo modo para hacer una especie de espejo con el Apple Watch y que se vea la pantalla del Apple Watch directamente en nuestro iPhone y así aquellas personas que no puedan mover el brazo, pues puedan seguir utilizando los sensores del propio Apple Watch. Me parece que esto también está muy bien, así como que Siri pueda personalizar el tiempo de espera, antes de procesar una respuesta que lo podremos hacer también desde los ajustes. Incluso también Mark Boothman nos ha dicho que llegarán novedades a la aplicación de salud. Eso sí, esta aplicación no va a llegar al iPad ni tampoco al Mac de momento. Y por último, sabemos que Reality OS va a ser el nuevo sistema operativo de los productos o del hardware de Apple dedicado a la realidad mixta. Ya ha registrado este nombre en los archivos, ya ha presentado estas nuevas gafas al equipo directivo y por tanto parece que todo está listo para que se presente. No sabemos si va a ser este 6 de junio o va a ser un poquito más adelante, pero parece que todo está preparado para que salga. Así mismo, si vemos algún tipo de hardware en la WWDC va a ser directamente de los Mac o relacionado con los Mac. Principalmente sería la próxima MacBook Air con el chip M.2 o algún chip similar más potente que el M.1 que es el que tiene la versión anterior. Así que dispositivos compatibles con iOS 16 van a ser los que estáis viendo en pantalla y por tanto, como ya avanzamos hace muchos meses, se quedarán fuera el iPhone 6S, el iPhone 6S Plus, el iPhone SE de primera generación y ahora también el iPod Touch de séptima generación que ya se ha dejado de vender. Así que esto sería un poquito el contexto. El día de lanzamiento de iOS 16 será en formato beta para desarrolladores el 6 de junio. Un mes más tarde, en julio, probablemente salga la beta pública y luego el día oficial para todo el mundo será en septiembre, entre los días 19 y 21 de septiembre. Esa es mi predicción y normalmente acabo acertando. Así que confiad en mí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna función que queráis que incluya este sistema operativo, ya sabéis, dejádmela en los comentarios para que sí podamos discutirla, ver si es posible o no es posible y qué os ha parecido también este nuevo sistema operativo que para la semana ya podremos confirmar todo y ver las nuevas funciones ya directamente sobre el papel y sobre los dispositivos. Así que espero que os guste y nos vemos, como siempre, en el siguiente. ¡Chau, chau!